con un gran rodeo y jaripeo los días domingo siete y lunes ocho de diciembre a partir de la una de la tarde entrada adultos tres dólares niños un dólar lugar predio antiguo a casa comunal de Atío Coyo contaremos con la presentación artística de el lobo de la canción ranchera y la garra norteña contaremos con el mejor ganado de los hermanos ábalos de Texas de Peque y el toreador el conejo de Chalatenango montadores de la empresa de rodeos pasatiempos de Henry Álvarez rodeo y jaripeo organizado por el comité demócrata cristiano y el comité de festejos esperamos juntar con tu presencia recuerda que la esperanza sigue siendo verde el comité demócrata cristiano te invita a celebrar las fiestas patronales del cantón Atío Coyo volviendo a nuestras raíces apoyando a la agricultura y la ganadería con un gran rodeo y jaripeo los días domingo siete y lunes ocho de diciembre a partir de la una de la tarde entrada adultos tres dólares niños un dólar lugar predio antiguo a casa comunal de Atío Coyo contaremos con la presentación artística de el lobo de la canción ranchera y la garra norteña contaremos con el mejor ganado de los hermanos ábalos de Texas de Peque y el toreador el conejo de Chalatenango montadores de la empresa de rodeos pasatiempos de Henry Álvarez rodeo y jaripeo organizado por el comité demócrata cristiano y el comité de festejos esperamos juntar con tu presencia recuerda que la esperanza sigue siendo verde el comité demócrata cristiano te invita a celebrar las fiestas patronales del cantón Atío Coyo volviendo a nuestras raíces apoyando a la agricultura y la ganadería con un gran rodeo y jaripeo los días domingo siete y lunes ocho de diciembre a partir de la una de la tarde entrada adultos tres dólares niños un dólar lugar predio antiguo a casa comunal de Atío Coyo contaremos con la presentación artística de el lobo de la canción ranchera y la garra norteña contaremos con el mejor ganado de los hermanos ábalos de Texas de Peque y el toreador el conejo de Chalatenango montadores de la empresa de rodeos pasatiempos de Henry Álvarez rodeo y jaripeo organizado por el comité demócrata cristiano y el comité de festejos esperamos juntar con tu presencia recuerda que la esperanza sigue siendo verde el comité demócrata cristiano te invita a celebrar las fiestas patronales del cantón Atío Coyo volviendo a nuestras raíces apoyando a la agricultura y la ganadería con un gran rodeo y jaripeo los días domingo siete y lunes ocho de diciembre a partir de la una de la tarde entrada adultos tres dólares niños un dólar lugar predio antiguo a casa comunal de Atío Coyo contaremos con la presentación artística de el lobo de la canción ranchera y la garra norteña contaremos con el mejor ganado de los hermanos ábalos de Texistepeque y el toreador el conejo de Chalatenango montadores de la empresa de rodeos pasatiempos de Henry Álvarez rodeo y jaripeo organizado por el comité demócrata cristiano y el comité de festejos esperamos juntar con tu presencia recuerda que la esperanza sigue siendo verde hay gallinas ponedoras de 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 hay gallinas ponedoras de